El Centro de Estimulación Temprana Inca Bollín atiende una matrícula de 76 alumnos con síndrome de Down, síndrome de Wett, parálisis cerebral y trastorno general del desarrollo. En el marco de entregar herramientas para introducir a los alumnos de los niveles superiores en el mercado laboral, es que la institución educacional tomó contacto con la sucursal Valdivia de la empresa Zodimac y a través del proyecto de responsabilidad social empresarial que mantiene esta tienda, que consiste en mantener alianzas con instituciones dedicadas a fortalecer las comunidades, los trabajadores de Zodimac en forma voluntaria construyeron al interior del colegio un kiosco y en una emotiva ceremonia los alumnos recibieron las llaves. En esta ocasión nos tocó participar en este proyecto que es la fabricación de un kiosquito para el hogar de Inca Bollín y por lo mismo nosotros como trabajadores prestamos, la disposición está para que nosotros podamos satisfacer o ayudar en algún, por decirlo así, y aportar con un granito de arena para la integración de estos pequeños muchachos a la vida en realidad. Los propios niños del nivel básico 9 abrieron las puertas de las dependencias de este nuevo kiosco que significa un gran avance para adquirir habilidades pre-laborales en su educación. Bueno, lo que estamos entregando hoy día en este colegio tiene que ver con un kiosco donde para poder ayudar a los niños a integrarlos al mercado laboral, donde ellos aprendan un oficio, sepan un poco cómo es el atender y el vender. Ese es el proyecto en general que se está haciendo acá. Tiene la finalidad de que los alumnos puedan vender cosas, aprender el manejo del dinero, aprender el uso de este y aprender, ¿no es cierto?, un oficio más adelante, ¿no es cierto?, cómo puede ser vender, manejar dinero, manejar productos, mercadería, comprar cosas, todo lo que implica manejar un negocio. La comunidad educativa Inca Bollín continúa en busca de nuevas herramientas que permitan mejorar día a día la formación de sus alumnos.